Canal 46 presenta Generación Hoy Una hora con los videos de los artistas y las bandas del momento Un espacio con un estilo único Diseñado para bendecirte y animarte Y no me envuelve con su calor Tu recuerdo me inunda No te lo pierdas todos los viernes a las 4 de la tarde Aquí en Canal 46 Generación Hoy